Ya sí, todo lo derecho se me... Ah, sí, son. Ya caigo, Mr. Popular, son un chorro y no sabes a quién quitar. Oye, cuando llegues debes tener tiempo para tu mejor amigo. ¿Quieres que combi...? Sí, ándale, me late. Hay que ir... Sí, 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 tengo que irme. Avísame cómo te va. Adiós. ¡Vale por qué viven los lentos! Tú llevas a Rayo McQueen. Lo que mate no esté escondido, tratando de asustarme. Estoy nervioso, ¿o? Ojalá te movieras así en las carreras. ¡Ay, amigo! ¡Gritaste como si hubieras visto la luz fantasma! Te, 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 te... No te burles de la luz fantasma. Esa luz es una reluciente y horrible esfera de luz traslúcida que recorre esta comarca, muchacho. ¡Oh, no debes asustar, amigo! ¡No es real! ¡Sí, es real! ¡No, no debes asustarse, pero no debes asustar. ¡Sí, es real! ¡Sí, es real! ¡Sí, es real! ¡Sí, es real! ¡Suscríbete a Víder! ¡Sí, es real! ¡Ah! 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 ¡Oigan, esperen! ¡Ah! ¡Ah! ¡Caíste! ¡Uy! ¡Supe que no era cierto todo el tiempo! ¡Ves, hijo! De lo único que debes asustar desde tu imaginación, ¿sí? Y también del espectro a mi... ¿Estás chillando? ¡No! ¡Me siento feliz! ¡Ya no pasaré cada minuto del día observándolo! ¡Qué bueno que se fue! ¿Estás chillando? ¡No! ¡Me siento feliz! ¡Ya no pasaré cada minuto del día observándolo! ¡Qué bueno que se fue! ¡Ah! ¡Está triste porque nos dejaste! ¡Para ir a tu salerota a ganar la copa pistón que toda tu vida has soñado! ¡Te, te, 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 te! ¡Tener el patrocinador que quieres! ¡Y ese helicóptero del que hablabas! ¡No! 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 Si es real Todo se inició una noche igual a esta Se oía huyar a los coyotes de este rancho De un ardiente viento me da miedo Unos jóvenes circulaban por mi Oigan, esperen Se oía huyar a los coyotes de este rancho Se oía huyar a los coyotes de este rancho Se oía huyar a los coyotes de este rancho Se oía huyar a los coyotes de este rancho Se oía huyar a los coyotes de este rancho ¿Ya viste? Uy, supe que no era...